¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Nagy Lieber! ¿Cómo están? Les saluda su fuente confiable Wichito503 Pero usted dirá, ¡Hey Wichito! ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo en el canal del amigo YouSalvor? Alex Wichito, ¿Qué te pasa? ¿Le compraste el canal? ¿Te pagó? ¿El canal es tuyo? Alex YouSalvor ¿Trabaja para vos? ¿El canal es tuyo? ¿Tenés como 100.000 canales? ¡No! No señores El canal, los únicos dos canales míos son Wichito503 Mi canal grande y Wichito503 Vlogs, un canal pequeñito Como de 600 seguidores Pero estoy acá Haciendo esto por el amigo Alex YouSalvor porque Él necesita llegar a sus mil seguidores Así que si está en su disposición A ayudar suscribiéndose A este canal, pues le ayudaría muchísimo Al amigo Alex, le ayudaría demasiado A que él cumpla Su meta para el fin, para el año Nuevo, él ya quiere tener su meta De los mil seguidores y pues Yo me ofrecí a ayudarle gratuitamente Como un buen salvadoreño Alex es un gran amigo mío Es una gran persona Y no le niego ningún favor Alex, para cualquier cosa Aquí estamos Amigos, miren El partido del frente La que supuestamente tendría que ser La izquierda Que tendrían que ser Una verdadera oposición Era una verdadera oposición No una basura Una vasca Como lo son estos El partido de la gran estafa Tengo acá Que dice que nunca Fueron de izquierda Solo llegaron a traicionar Y a estafar al pueblo Una década Y no hicieron nada Ustedes ya saben Lo que se robó Mauricio Funes Y lo que el profesor Sánchez Herén Tenía su montón Su chico de familia En el gobierno Mamando de la teta Del estado De sus impuestos Y de los míos Y el frente resultó ser La gran estafa Del siglo La cuota De sangre La cuota De la guerra Fue de 100 mil muertos Para que ellos Lograran llegar Al poder Llegan y administran 10 años Al estado El estado Y lo hacen igual O peor Que arena Yo a continuación Le voy a poner un video Por allá Por aquí Se lo voy a poner Para que usted vea Este señor Como los agarra Miren Excelente presentador Este señor Excelentísimo Presentador Excelentísimo Como le diría Excelentísimo Su punto de vista Miren Este señor Le doy un 10 Por esta opinión Y a continuación Yo le comparto el video El pueblo está decepcionado De la izquierda Por ejemplo ¿Verdad? ¿Por qué se decepcionó El pueblo De la FMLN? Porque el FMLN Resultó ser La gran estafa Del siglo O sea La cuota de sangre La cuota de la guerra Fue de 100.000 muertos Para que ellos Lograran accesar Al poder Llegan al poder Y cuando hablo Del FMLN Estoy hablando De la cúpula Del FMLN No de la base La base Siempre fue una base Honorable Decente Humilde Pero la cúpula Se pierde Y llega Y administra 10 años El Estado Y lo hace Igual O peor Que arena Entonces ¿Cuál izquierda? Nunca fueron De izquierda Porque ser de izquierda Es tener un pensamiento Diferente Al de la derecha De arena Y llegaron Y hicieron Y administraron La cosa pública Para esos Poderes fácticos Eso le llegaron A sustituir al otro Y todavía Hicieron mejor El trabajo Que aquellos Entonces Cuando tú Le hablas Al pueblo De izquierdas Piensa en esa izquierda Que lo traicionó Que lo traicionó Que lo estafó Que le entregó 100.000 muertos Para que cambiara Las estructuras De este país Llegaron Y hicieron Mal Se acomodaron Se acomodaron Solo recuerdo El español Aquel que decía Que el discreto Encanto De la burguesía Los absorbió El discreto Encanto El discreto Encanto De la burguesía Ese sabor A A Whisky Chiva Riga ¿Verdad? Ese Whisky Cinta verde Que le gustaba A nuestro Presidente Fúne Esas cosas Los perdieron Y se olvidaron Que había un compromiso Y eso es lo que No debe de olvidar El presidente Bukele Ok El compromiso De De Porque si lo olvida Se pierde Allí tenía usted El video Mi amigo Allí lo vio Usted vio Como El frente Ha traicionado Al pueblo Como el frente Lo traicionó Los que dicen Ser de izquierda Y que solo Entregaron 100.000 muertos En la guerrilla Para tratar De llegar Al poder Y lo lograron Para llegar Al poder Mejor dicho Y lo lograron Con una cuotita De 100.000 muertos Mire que lamentable En verdad Muy lamentable Lo del frente Muy lamentable Pueblo Ya no se confía De esto Prohibido Olvidar En el 2021 Prohibido Olvidar Lo que el frente También Arena Y Rodolfo Parker Le han hecho Al pueblo salvadoreño Yo lo dejo ahí Con esta pequeña notita Yo soy Wichito 503 Un saludo Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y si usted Quiere apoyar Está en su corazón Apoyar al amigo Alex La meta Vele llegar A los mil seguidores Esperamos En Dios Y en ustedes Que él pueda cumplir Su meta Yo soy Wichito 503 Bendiciones para todos Hasta la próxima Salud Jalude Joaquín Jalude Joaquín Jalude Joaquín Jalude Joaquín Jalude Joaquín Gracias.